¿Está cumpliendo diligentemente la Junta de Castilla y León los plazos concretos para la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues lo que está haciendo la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud es avanzar, primero, con la aprobación del plan funcional del hospital de Aranda de Duero. En sus aspectos previos, este mismo verano se lo hemos presentado a las asociaciones de vecinos de Aranda y de La Ribera, nos hemos vuelto a reunir a principios de año, hemos asumido algunas de las sugerencias y propuestas que nos han hecho y en este momento estamos trabajando en el plan de espacios, que es junto al plan funcional, las dos condiciones necesarias para la licitación del proyecto, que se elabore el proyecto para la construcción del nuevo hospital. En paralelo, el ayuntamiento está trabajando en cerrar el procedimiento de aprobación, como sabe, del plan general de urbanización urbana, que nos permita disponer de un solar adecuado para la construcción del nuevo hospital. En eso estamos trabajando, con una dotación presupuestaria de 700.000 euros en este año 2018 y con un compromiso político de seguir avanzando con la mayor rapidez posible en la construcción del nuevo hospital de Aranda. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Briales Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor consejero, lamentablemente nos vuelve a decir lo mismo. La Junta no está cumpliendo los plazos para la construcción del nuevo hospital comarcal, hospital que ustedes prometieron a bombo y platillo en el 2010 y que el propio presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de investidura en los años 2011 y 2015 volvió a prometer. Han pasado desde entonces ocho años y no existen trámites reales iniciados. No hay nada. Promesas, promesas y vuelve usted a efectuar nuevas promesas. Lo que es aún peor, se sigue engañando a la ciudadanía diciendo que existe voluntad política, pero que si el proyecto no amanza siempre es por culpa de los demás. Ahora están echando la culpa al ayuntamiento de Alanda y a Duro, gobernado por el Partido Popular. Mire usted, tras su visita a Hernández apenas un mes para inaugurar el hospital de día oncohematológico, el que sustituyó a aquel indecente barracón que existía provisional, volvió a prometer lo mismo que el pasado 2017, en el que dijo que las obras se iban a iniciar. Usted lo dijo en el 2018. Lo cual, como estamos comprobando, es mentira a fecha de hoy. Ni tan siquiera está aprobado, como usted acaba de reconocer, el plan funcional, que llevan mareando la pérdida más de dos años y tampoco el resto de los trámites para la construcción del mismo. Señor consejero, este Parlamento aprobó una proposición de ley del Grupo Socialista donde se listaba la concreción de los plazos para la construcción del hospital. Se pidió la comparecencia también de la Directora General de Infraestructuras de su departamento para que explicara los plazos concretos. Y nos dijo lo mismo. No lo supo o no los puede concretar. De hecho, no los concretó. Señor Saez Aguado, hace un año más de ocho mil personas salieron a la calle para exigirles la inmediata construcción del hospital. Protesta que se va a volver a repetir dentro de un mes, como seguramente usted sabrá, porque desde entonces no han hecho nada. Ya nadie les cree. De hecho, el propio Ayuntamiento de Grande de Duro, en el Pleno, hace unos días, aprobó una moción pidiendo su dimisión por el retraso en la construcción del hospital. Pero tampoco le creen ya las asociaciones de vecinos que se sienten engañadas por usted con relación al eterno plan funcional. Señor consejero, en Aranda han mentido tantas veces y con tanto descaro con relación a las fechas de construcción del nuevo hospital que la sociedad arandina está cansada de sus reiterados engaños. La última, fíjese usted, en el año 2015 el delegado territorial prometió que el hospital comarcal iba a estar y se iba a inaugurar en el año 2022. Como ve usted, los plazos no solamente no se han concretado, sino que además ni tan siquiera se ha redactado el proceso sanitario. Ni se hizo nada en el 2016 ni en el 2017 y en el 2018 avanza, desde luego, lentamente a unos plazos que no está dispuesta a soportar la sociedad andina. Finalizo, señor consejero, ya no le quedan más caminos. O concreta las fechas cumpliendo su palabra dada y la del propio presidente de la Junta a rajatabla cumpliendo todos los plazos sin excusas ni dilaciones innecesarios. Y si no es capaz de hacerlo, presente su dimisión para que otra persona pueda llevar a cabo el desarrollo de este proyecto tan necesario y demandado como es el nuevo hospital de Aranda para la Comarca, de Aranda y La Ribera. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Me gustaría hacerle dos consideraciones previas. Primero, usted parece que olvida una cuestión que creo que es bastante importante y es que el hospital de Aranda está funcionando y prestando un servicio magnífico a los ciudadanos de Aranda y de la comarca. Es que parece que usted lo que nos está planteando es que por la ausencia aún del nuevo hospital tenemos un grave problema y yo le digo que no, 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 no. El hospital de Aranda está presentando un magnífico servicio que hemos ampliado recientemente y si la lo hubiese olvidado usted decir que tenemos un magnífico hospital de día oncológico. Magnífico. Se le ha olvidado. Las cosas positivas se le suelen olvidar a su señoría. Pero, fíjese, usted en un cierto grado de confusión que parece tener lo rellena con fabulación. Usted fabula. Entonces, se inventa usted los plazos y después dice que yo les incumplo. Dice que yo he dicho que las obras van a empezar este año y yo no he dicho eso, pero usted se lo inventa y entonces dice, claro, está incumpliendo porque no está dando salida a lo que ha dicho el señor Briones. El señor Saez Aguado no cumple lo que dice el señor Briones. Pues no, porque usted fabula. El compromiso que yo he asumido en el mes de enero o en el mes de febrero es que en este verano estará licitado el proyecto, la elaboración del proyecto para la construcción de un nuevo hospital de Aranda. Por lo tanto, no me atribuye a usted a mí sus plazos o sus fantasías o sus fabulaciones. Que el hospital va a ampliar sus servicios, que va a tener una nueva unidad de cuidados paliativos, que va a tener un servicio hospitalización a domicilio, que va a tener unidad de diálisis que hasta ahora se prestaba en un centro privado para que ustedes nos acusen de privatizar la sanidad, que va a tener nuevas consultas en alergología, neumología, en neurología, que va a ampliar sensiblemente su superficie. Ese es el compromiso. Y respecto a los plazos, se lo repito, este verano estará licitada en los documentos y en los boletines oficiales la licitación del proyecto para poder continuar inmediatamente después con el proceso de redacción de obras, etcétera. Muchas gracias.